Mi nombre es Domingo de Concepción, nací en 1959 en San Bartolomé, aunque desde el año 1989 vivo aquí en el municipio de Tías, puesto que mi mujer y ya mi familia, pues es aquí de Tías y tengo dos, se he casado y tengo dos chiquillos, uno de 23, el mayor y una niña de 14 años. Desde pequeñito andaba corriendo detrás de los pájaros y siempre, por ejemplo, tuve palomas de diversas clases, eso tenía 7, 8 años y también hacer el vivir en San Bartolomé, en lo que antes era el borde del Jable, en el barrio del Morro, pero en el borde del Jable y bueno, pues con 10, 11 años, pues acompañaba a mis padres a veces a la agricultura. Más que ayudarle, yo creo que con esa edad sería molestarle y desde esa edad ya me interesó el tema, desde que tengo conocimiento siempre ando detrás de los pájaros. Tuve palomas desde pequeñito, eran de un hermano mayor que yo y todo el mundo sabía que desde que llegaba del colegio me subía al palomar que estaba en lo alto y ahí normalmente estaba casi todos los días, hasta que se hiciera de noche, viendo no solo mis palomas, sino todas las palomas que divisaban la vista, que llegaban pues por la torre de la iglesia que le conocíamos que era como el sitio más alto y que también pues era un palomar, las veía todas y en esa época pues todas las casas, que eran casas agrícolas, tenían palomas y las conocía todas. Te hablo de poder conocer 500, no, por la vista, sí, 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 bueno y de hecho las palomas en casa y eso también era frecuente, no eran muchas, eran entre 20, 30 palomas, a veces 40, todas tenían un nombre, todas, además se sabía la genealogía, en el caso mío lo más que me gustaba, antes había una variedad de palomas, las patiplumas, son las palomas con plumas en las patas, patiplumas o de suelo, y los guichos, los palomas guichones o guichos, que era lo más que me gustaba, y yo todavía ahora que tengo, voy para 53 años, todavía puedo decir la genealogía de cuando empecé yo a mis primeras palomas, hasta los bisnietos que tuve. La observación, lo más claro, científicamente es cómo tú demuestras las cosas, pero si te gusta algo de la naturaleza, lo más que desarrolla es la capacidad de observación, yo siempre pongo como ejemplo, se los pongo a mis alumnos de la Escuela de Turismo de Medio Natural, que las tribus amazonicas son capaces de distinguir hasta mil tonalidades de verde, viven ahí, están observando, además en el caso de ellos tienen un cierto uso, un uso medicinal, o en el caso de plantas peligrosas, y en el caso de las aves, yo por ejemplo, la gente me entregaba los pichones, y eso el palomero lo sabe, y yo con verlo sabía si era macho o embal, eso digamos, en el mundo científico que luego estudié, había que poco menos que si medirle la cabeza, pero lo cierto es que yo, sin medir cabeza ni nada, yo distinguía los machos de las hembras, y por el vuelo, hasta de un kilómetro, como te dije, todas las palomas que había en mis alrededores. ¿Por la forma de volar? Sí, por ejemplo, por la forma de volar se puede saber si una paloma está perdida o no, perdida me refiero a las palomas mensajeras, que las sueltan de otro sitio, y a lo mejor vienen y no dan con el lugar, tienen un vuelo distinto a la paloma, que va en una dirección concreta, alimentarse a su casa, su vuelo es completamente distinto. Desde 14 años ya sabía que iba a estudiar biología, antes los tres primeros cursos eran comunes, y luego a partir de cuarto eran las especialidades, donde eso nada más que había fundamental, lo que ahora conocemos como bioquímica, zoología y botánica, luego apareció agrícola y otra serie de especialidades. Yo me fui a, cuando llegué a cuarto me apunté en zoología, pero al segundo día que existía, pues no me gustaba la forma en que estaba andando, que era nada más que repetir el nombre científico, y yo le dije, mira, para eso están los libros, los nombres científicos están ahí. Y yo ya por esa fecha ya estaba, ya había contactado, te hablo de años 79, 80, con ornitólogos extranjeros, y ya me empezó, digamos, a gustar el cómo censar las plantas, o sea, cómo en un lugar dado, qué métodos poder utilizar científicos para conocer la distribución y la abundancia de las plantas, porque en un sitio hay más que otras, si lo que tú cuentas, porque no las puedes contar todas, pero si tú vas a contar, yo sé, las butardas o los alcarabanes del jable, son tantos que es muy difícil que los puedas contar. ¿Qué métodos debo yo emplear para que lo que cuento sea representativo de la realidad? Y para eso están los métodos. Entonces ahí me empecé a interesar. Y nada, lo que hice fue, dejé la zoología, cogí la especialidad de bioquímica, que luego hice, ya acabando, aparecieron otras especialidades nuevas, hice bioquímica, que es en lo que figuro, en mi título de graduado en biología, como bioquímico, y al final hice también la especialidad de citología. Mis primeras investigaciones, entre comillas, científicas, datan del año 72. Fueron mis primeras escrituras sobre contar pájaros, que fueron una especie de pajarito, antes que yo iba mucho en la orilla de la playa, el cholitejo patinero, y conté los cholitejos patineros, siempre me acuerdo un día de San Juan, que antes era el primer día que se iba a la playa, desde Playa Onda hasta la Tiñosa, que luego, pues en el 72 tendría 13 años, me dieron como que me había perdido, y yo contando pájaros, y tuvieron que esperar por mí, y llegué de regreso, ya era otra vez de noche. ¿Cuánto llegaste a contar? 28, y lo escribí en papel traza, papel traza es un papel donde antes se envolvía el azúcar, es un papel de un color marrón, yo pensé que lo tenía perdido, pero curiosamente, haciendo traslado de materiales, me aparece el papelito, casi todo carcomido ya, pero todavía estaba escrito en lápiz, que ya desde esa época ya sabía que las cosas había que escribirlas en lápiz y no en boli. Yo en La Laguna, desde el primer año ya estaba haciendo, porque había allí, bueno, y todavía para mí son dos emblemas de la ornidología en Canarias, Aurelio Martín y Keith Emerson, y con ellos ya empecé a contactar, y empecé a hacer por mi cuenta, censo, censo en el barranco de Bajajó, es un barranco que está en el sur de Tenerife, y también en lo que son las inmediaciones de las Cañadas, cuando podía, pues me hacía hacer mi censo, y luego, digamos, cuando venía para acá, porque yo luego en mis estudios, a partir de segundo, estaba aquí medio año trabajando en la construcción, y luego en enero me iba allá a estudiar, lo cual hizo que mi carrera, entre un año que por enfermedad tuve que dejarlo, y el trabajar, en lugar de cinco años, pues tardara siete años en acabarla. Y cuando estaba aquí trabajando en la construcción, pues los viernes por la tarde o los sábados, siempre salía por ahí también a contar pájaros. Ha habido, digamos, como fluctuaciones, desde la perspectiva de la edad que yo tengo, desde los años 76, 77, que es cuando, aunque pasé en el 72, 73, realmente ya de censar, en plan, entre comillas, científico, a partir del 76, 77, las especies han ido cambiando, unas han ido a más, otras a menos. Por ejemplo, aquellas especies, aquellas ligadas al tema de los frutales, que serían los pocos que hay en la heria, pero sobre todo en el norte de la isla, en los barrancos del norte de la isla, los frutales prácticamente, en el norte de la isla, están desaparecidos. Y hay un pajarito muy pequeñito, que la mayoría de la gente no conoce, el guerrerillo, azul, amarillo, muy bonito, que en los años, en el primer censo que yo hice de esa especie, año 81, yo calculo que habrían entre 400 y 500 parejas. Actualmente, por ejemplo, quedarán 30 parejas. Y la tendencia es ir así. Otras especies, sin embargo, le ha pasado, o le ha podido pasar, lo contrario. Yo siempre pongo como ejemplo, el caso del jable de San Bartolomé. Antes se cultivaba todo de batata, era un monopoli. Y allí, a Butarda, no se veía. La gente allí no conoce, la gente no había hablado de las Butarda, y decían, eso allá en la costa de Sobra, que aquí no había. Cuando, a mediados de los 70, ese monocultivo de la batata, la gente se fue a trabajar en la construcción, en el turismo, entonces la superficie disminuyó. Y entonces hubo ahí, entre los años 70 y pico, 80 y pico, en que se combinaban cultivos de batata con zonas en barbecho. Y eso favorecía. Y eso favorecía a las Butardas, y a otras especies como el caraván, la telera marismeña. Pero, cuando se abandonó por completo todo, y las batatas casi han desaparecido, y encima estos años han sido bastante secos, el efecto ha vuelto a ser el mismo. Todo de barbecho, nada de cultivo, y entonces los alcarabanes y las butardas han vuelto a disminuir. En la mayoría de las especies, desaparecer, desaparecer, hay dos o tres especies que tienen peligro de desaparecer, pero otras lo que han experimentado han sido frustraciones. Y al igual que los humanos, no nos ha quedado, digamos, otra manera que adaptarse a las condiciones. Pero, por regla general, muchas presentan una tendencia regresiva, pero sin ser a la permista de decir que van a desaparecer. Soy anillador desde el año 1992, y que, con el CACNED, soy anillador experto, además, que tuve mediante examen, y pues habría anillado como 3.000 o 4.000 pajarracos, entre barbelas y otras especies. Y precisamente el tema del anillamiento tiene muchas implicaciones para conocer datos de la biología de la especie, y una cosa fundamental es conocer las migraciones de muchas aves. Pensemos que, por ejemplo, se calcula que a finales de, a mediados de septiembre, unos 5.000 millones de aves de todo lo que es Europa, emigran hacia el continente africano. Y también de aquí hay aves que emigran. En el caso de ese concreto, de la partela, la partela aquí todo el mundo. La gente sabe que, a finales de octubre, a finales de octubre, a mediados de noviembre, emprenden un viaje migratorio hacia Sudamérica, y luego de ahí, eso es un estudio que han hecho unos autores catalanes. Se pasan a Sudáfrica, y luego regresan otra vez, en el siguiente periodo reproductor, sobre finales de febrero, marzo. Aunque, curiosamente, cada vez están llegando más temprano. Pues bien, esa migración se conoce gracias a que han cogido par de las anilladas, porque el anillamiento de Stuloponi es un DNI. El país, y que si lo coge alguien, pues en las Malvinas, que se han cogido varias, o en la costa de Brasil, mira, y pone España, anilla tal, manda esa notificación a Madrid, a la sede de anillamiento central de Madrid, y allí le dicen, pues mira, esa par de la suya se anilló tal día. En mi caso, fue una par de la edad efectivamente anillada en agosto de 1990, y que la cogieron, no ya en las Malvinas, sino en la Antártida, en la bahía de Ross, en un sitio allí, un centro científico para otras cosas, no creo que sea... ¿Hace 18 años? Sí, 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 sí. La anillé como cría, la anillé de la madre, esa cría, y luego esa cría la volví a ver cinco años después, en la misma cueva que nació, reproduciéndose. Y lo más curioso todavía es que hace dos años volví, para que la gente tenga una idea de la longevidad de esos animales, hace dos años esa misma cría estaba criando en el mismo lugar. O sea, desde el año 90 el que nació hasta la fecha. Sí, sí, ha pasado el día. Sí, no, y luego los mecanismos de cómo vuelven, porque en el caso de... con el tema de los animales, ¿cómo saben a dónde van? Porque muchas... Por ejemplo, en las parderas, los adultos, muchos se van solos antes, pero las crías van al mismo sitio, al mismo... Allá vamos. Y luego es cómo regresan y luego es y la fidelidad que tienen por el mismo lugar. Y si ellos se mueren, crían todas juntas. Y luego es cuando salen al mar, por ejemplo, en un estudio que hice para el Parque Nacional de Tivanfalla entre el 2000 y el 2001 sobre el seguimiento de aves y sobre todo en el caso de las aves marinas, se vio algo curioso. Las parderas nuevamente en el periodo del productor ponen, cuando tienen las crías pequeñas, se van unos y otros se quedan incubando la cría pequeñita. Y lo que nos extrañó es que a lo largo de la colonia esa de Tivanfalla, en la parte costera, veíamos que las parderas venían como un día les tocaba a una. Venían las de ese sitio y al día siguiente venían las del otro lugar. como si ellas se movieran por clanes territoriales. Como si tuvieran un orden nada más. Sí, sí, como si entre ellas se conocieran. ¿Cómo se conocen las parderas? Sí, sale una, sale otra, pero luego en el mar se encuentran todas juntas. Las del barrio este de Tija, por ejemplo, por hablar de Colón de Tijolmiente, con las de Maneje o las de Tinao. Están todos ahí juntos. En el fondo... sigue siendo un misterio. Bueno, pero si lo vemos desde el punto de vista humano, antes la gente, digamos, por la pinta, distinguíamos los que eran de más o menos de un sitio y los que eran de otro. Y lo más claro, nosotros las parderas las vemos y nos parecen todas iguales. Se sabe que el tema de Sonoro, las parderas, por ejemplo, tienen el mecanismo para la migración, que es un mecanismo que está aquí en el cerebro, hay varias teorías sobre lo que hay, pero luego sí se sabe por qué las parderas cuando llegan a tierra cantan. O sea, comprobado que cantan para que desde el grupo de ellas que estén en el nido le contesten. Entonces, tienen unos sistemas ahí que le permiten localizar el sitio. Y siempre también, la pardera, una vez que cae, porque prácticamente no atariza, sino que cae sobre las proximidades del nido, para localizar el nido en concreto, porque las parderas a veces pueden tener en, yo sé, en 10 metros cuadrados, a ver como 7 o 8 cuevas. Ellas dan con su cueva porque cada vez que van a su cueva defecan. El olor ese debe ser también que ellas las distinguen, las hace distinguir. Las especies suben más o menos y se ponen en peligro normalmente por los usos tradicionales del suelo, en caso de las aves marinas, por si aquí en Asalto y Fuerteventura hay más especies y mayor cantidad de una misma especie de pardera, por ejemplo, es porque hay más recursos pesqueros. Y el posible declive tiene que ver con esos cambios. En el caso, por ejemplo, de las aves marinas, que son 7 especies, la pardera está en una categoría de protección que precisamente es la categoría de protección menor porque es la más abundante, pero hay otras especies que son mucho más raras. En el caso del petróleo de búlber o el paiño de mayra son pajaritos negros o negros y blancos que la gente no conoce pero que están, digamos, mucho más en peligro. Una vez dicho la relación abundancia y distribución con la disponibilidad de recursos, si hay que decir que luego en los últimos tiempos muchas aves se ven afectadas por otro componente más de origen antrópico sería caza ilegal en el caso de la pardela también algo muy dañino últimamente para las aves es el tema de los gatos asilvestrados eso es un mal silencioso pues la gente dice gatos si yo he visto algunos en el año 95 yo le hice un trabajo para el cabildo el plan insular de casa y sensando mis cálculos son que hay como mínimo 1200 gatos asilvestrados por ahí que cuando hice el trabajo de Timon Falla le hice un informe en todo lo que estuve ahí yo solo vi un gato pero yo sabía que había montones por los excrementos por las huellas y sobre todo por los restos de de partelas y petreles que estaban descabezados sí sí claro pero los restos por ejemplo cada animal tiene una forma de comer y de hacer su renta la cetrería vamos a ver depende cómo y de qué cantidad que casen y dónde casen eso sí precisamente yo considero que es un tema que hay que estar vigilante no voy a dar detalles pero yo tengo datos y efectivamente dar un dato de alguien en particular no es hablar no es generalizar porque me consta que hay cetreros que son muy buena gente y buenos profesionales que respetan todo pero también es cierto no hace tantos años y eso en la oficina de mediamiento del cabildo de la zona tienen que tener datos sobre el asunto que empiezan a desaparecer polladas de halcón peregrino que es así una ave que está en peligro de extinción que cría silvestre pero también sabemos que está considerada como una de las mejores aves para la cetrería y desgraciadamente me temo que algunas de esas polladas han sido expoliadas y luego eso sí tengo que decirlo también hace años se vieron a un cetrero cazando a butarda que es también una especie que está degradada en peligro de extinción por lo tanto yo digo si los dejan cazar en determinados sitios localizados no hay ningún problema para dejarlos cazar ahí al libre albedrío y luego que los animales que tengan dedicados a eso estén bien verificados que que son obtenidos desde su origen que son normalmente pues ya granjas que están especializadas para coger esos animales o en algunos casos en algunos países se pueden traer animales cogidos del estado silvestre pero mediante todo un trámite unos trámites adecuados es lógico que la gente vea los animales que son más visibles y decidimos los animales más visibles en tierra son las aves y sobre todo tienen una capacidad que es la capacidad de volar y el hombre desde pequeñito desde que nace como especie hace dos millones y pico de especies en los momentos en que se había apurado siempre tuvo coño quien fuera cuando se había apurado el hada que le llegaba a un depredador que se mataba a la familia o que ellos se morían de hambre ellos veían que las aves escapaban que tienen la facultad de huir de esa situación y no por casualidad toda la mitología desde los asidios en el año de los sumerios en el año de 3000 antes de Jesucristo los primeros mitos y dioses son aves por eso y la explicación es esa la capacidad que tienen de evadir las malas situaciones o Zeus o sea un montón de constelaciones que vemos en el cielo son aves y en el mar lógicamente pues las ballenas los delfines pues son más más visibles tiene su parte de lógica tengo tres no te puedo decir una tengo tres una es el halcón de Peregrino que es un halcón una subespecie de aquí de Canarias y de la franja digamos que llega hasta Arabia Saudí la franja sudesértica esa que es el halcón de Herbería que ese además tengo un recuerdo también pequeño pues yo buscando sernícalo de repente me encuentro un animal de un sernícalo oscuro y luego eso lo que ya se ha descrito por Félix de la Fuente yo lo he visto en directo y ver a ese animal cazar en directo como en las salinas de Janubio matar a un pato ese animal pesa un kilo bueno un kilo un kilo y pico la hembra que es más grande el macho es más pequeñito como un sernícalo matar a un pato de cuatro kilos abatirlo en el aire dejarlo caer y luego justo antes de llegar al suelo ser capaz de cogerlo y levantar con él y luego la velocidad es asombrosa otra que me gusta siempre más impresionada por su valentía es el alcaudón que no sabes es un pajarito de tamaño medio que está englobado dentro del grupo de los pájaros cantores pero que por evolución ha adquirido connotaciones de aves rapaz sobre todo en el pico las patas son como de un pajarito normal y el pico es un animal muy valiente eso cuando tiene miedo se enfrenta a sernícalos a la aviota no le tiene no le tiene miedo a nadie y es muy y sobre todo también porque en mi entorno de dejable y eso de pequeño lo lleva bien y el tercero es el guerrillo que les comenté antes que es una especie que está restringida digamos al norte de la isla que es así que presenta una tendencia de regresión y es así que lleva va a cuesta abajo y sin freno o sea no es que hay porque los frutales están desapareciendo y luego el casco urbano de 10 pues lógicamente pues se está construyendo más y los palmerales y las higueritas que están en el medio pues están desapareciendo y su desaparición es más que inminente además en el caso ese del guerrerillo que es algo que le pasa a muchas aves aquí y es un proyecto que tengo vinculado con el tema del anillamiento y espero publicar buena parte de las aves de aquí están consideradas todas como residentes se reproducen y están todo el año aquí pero lo cierto es que eso no es así hay muchas aves que en años buenos son residentes en años malos se van no se sabe a donde se van aunque yo me imagino a donde se van digo que me imagino muy lejos no pueden irse puesto que en estudios son muchos kilómetros muchas horas siguiendo en el caso de los alcaudones desaparecer de la isla porque desaparecen de la isla y no se van ni para Fuerteventura mis cálculos que se van ahí a la vecina costa africana que ahí no hay solo desierto más al norte son es más verde que aquí hay muchos oases y esos que se van ahí y desde que llueve al siguiente día o normalmente al segundo día vuelven a aparecer y en el caso del guerrerillo le pasa igual de hecho en el norte es conocido como pajarito del agua y aquí la gente mayor siempre llama pajarito del agua al que viene con el agua y si viene con el agua es que es migrante entonces estoy intentando hacer un proyecto de ir de anillar aquí y también hacer seguimiento en la vecina costa de África a ver si logramos saber exactamente cuáles son no solo a dónde van sino qué estrategias siguen ¿me entiendes? integrarme desde el 96 creo que fue cuando me hice socio aunque yo llegaba desde el año 87 y 88 Inés había contactado estaba en la periferia en el 87 había regresado de La Palma que había estado trabajando allí en el año anterior en el 86 en el 87 en el 88 que fue una época de manifestaciones con el tema de los pocillos y eso que ahí estaban en la periferia pero me llamaban a niveles profesionales la gente del guincho sobre todo Ginelo o María Alberto Perdomo que lo conocí un poco para que le hiciese pues algún informe sobre alguna cosa basada desde el punto de vista profesional y ya a partir del año 93 me fui implicando más tanto a niveles profesionales ya con ellos y luego desde el punto de vista del activismo pues de ir denunciando algunas cosas algunas yo solo otras a través de ellos y en el 96 ya me vinculo bastante a ellos que es cuando ya se plantea de que bueno Ginés y Berto que ellos querían poco menos que a ver si querían algo nuevo o sea periodos digamos como de cansancio que yo entiendo natural si yo entro luego en si en el 98 hubo un periodo de transición que fue cuadernos del guincho que participamos ahí apareció gente nueva yo Pedro Hernández que no había presidencia mientras tanto si si seguían ellos pero fue un periodo de tránsito por el tema de y el la reacción del trabajar en cuadernos del guincho en preparar los artículos cuando podíamos en hacer la revisión nos ayudó digamos pues al trato y de haber formas distintas de ver distintas o complementarias que no tienen por qué ser antagónicas los grupos ecologistas y yo ya entro en el 98 no sé si en octubre o noviembre del 98 y estoy hasta aunque en el 2001 ya había avisado que que me iba a ir justo en esa fecha ya unos compañeros no precisamente del guincho pero si ha llegado plantearon me plantearon a mí la posibilidad de una manifestación para con todo el tema que había y claro es que justo coincide en el 98 desde el 98 también yo entro en el guincho y y también aparece todo lo que es el foro del lanzador siempre ha habido un planteamiento y yo en ese sentido y si me quieren incluir me incluyen a los movimientos sociales yo siempre les dije a veces nos movemos como alternativa pero detrás del poder y luego es cuando llega la crisis económica no somos capaces y yo eso si que no lo entiendo y ahí si no quiero que me metan en el saco ese porque yo no somos capaces de trabajar a favor de hacer las propuestas porque los periodos de crisis económica son precisamente los periodos que si si hay inteligencia si hay convicción si hay capacidad de trabajo pero el trabajo del día a día es cuando tu puedes armar mejor que nunca un grupo con menos gente pero tienes tiempo porque las premuras de trabajar en contra de no te agobien de trabajar en un sentido positivo y de preparar gente de prepararse no en el sentido de dictar ni de enseñar pero uno de los problemas que hay en los movimientos sociales o ecologistas la gente que saben que estuve allí y saben que yo siempre en eso y en todos lados le digo a la gente chicos hay que leer hay que leer hay que saber las cosas y yo se los he dicho si no vale con protestar y formarse claro y hay esto hace daño y tal infórmese hay cosas hay imagino hoy ya en los tiempos que hay que hay internet que te puedes bien usar es una herramienta prodigiosa y eso se puede se ha perdido y ha sido muy crítico con gente que estaba que estuvo en los movimientos sociales otra cosa es que uno es prudente y uno sabe que no hay que darle pistas al enemigo pero de dentro hay que combatir ese tipo de cosas yo creo que no yo creo que el movimiento social estaba desmantelado y eso tiene sus razones y en algún momento habrá que hablar claramente sobre las causas y los responsables porque eso también tiene responsables responsables no en el sentido de personificar sino las ideas y las actitudes de esas personas son las que han llevado a esta situación de desmantelamiento por completo o sea eso tiene su luchas hay luchas que se han ganado el tema de la marcha de la desgollada o la cuestión del radar de Montaña Blanca o el tema de la arteria de marcha esos por ejemplo son tres tres hitos es verdad que y luego es a mi no me gusta ni apuntarme tanto ni nada pero para mi uno de los ejemplos de lucha mejor que yo en todos los momentos de lucha el mejor que yo he visto y no porque yo estuviese para que quede claro ha sido la cuestión del radar de Montaña Blanca la gente de Montaña Blanca porque fueron ellos prácticamente solo aunque eran otros municipios como el municipio de Tías que quien más afectado se podía ver por ese radar de Tías o Playa Onda pero ellos fueron quienes tomaron el mando y no eran muchos pero si eran digamos si era el pueblo de Montaña Blanca representaban al pueblo de Montaña Blanca ellos hicieron un ejemplo de como con cabeza si el pueblo quiere no hay no hay político que se atreva con eso y yo creo que el caso del movimiento de Montaña Blanca y de la victoria se debe a una a la participación del pueblo y luego es a tener criterios de como manejarse ante un conflicto y la mejor manera de como manejarse ante un conflicto es tener argumentos por ejemplo nosotros ya en su momento le hicimos folletos diciéndole póndele como ejemplo mira a ver los radares van en las cabeceras de pista que nos decían que éramos locos le pusimos los ejemplos del de Las Palmas del de Tejarife o el de La Palma el de Quillequillareca claro no es más que luego es que lo han puesto y luego hay en el aeropuerto de Lanzagote al final colocaron un radar lo que pasa que les salía más caro era también una cuestión económica y posiblemente porque al final todos los radares tienen o pueden tener son susceptibles de tener un uso militar posiblemente el de Montaña Blanca tuviese el doble US y no por casualidad cuando logramos parar esto aquí se reactiva el tema de el del hierro ya no les atrevo el de aquí el de La Muda en Fuerteventura es curioso o sea si tú no empiezas a ver la evolución histórica de eso te das cuenta de cómo siempre son los militares los que están intentando colocar un radar aquí metieron a protección civil a aviación civil por delante pero yo me temo que quienes estaban detrás eran eran ellos yo con los movimientos sociales siempre digo los movimientos sociales tienen que ser como un pulpo rejo pero que tengan cabeza cabeza que los guíen que los guíen no que la cabeza se haya puesto como los como muchas de las castas políticas de dirigentes sino puestas por los rejos y yo creo que eso es un movimiento el movimiento si tiene muchos rejos y la cabeza todos sabemos que le pasa al pulpo cuando le damos vuelta a la cabeza que los rejos ya no dejan de apretar a veces a los movimientos les puede pasar eso que por errores porque se han equivocado por lo que sea ponen en la cabeza ponen una cabeza vuelta entonces eso no funciona ahora una cabeza sola sin los rejos del pulpo tampoco y no tiene sentido además en el caso de Rubo hubo hubo dos equivocaciones vitales y yo participé y si me quieren incluir me incluían que yo no me siento responsable de eso una fue no haber parado sabiendo que la obra era ilegal no haber parado las máquinas del principio eso fue un error si ven el vídeo de la isla estrellada no sé en qué minuto que por cierto la primera vez que lo vi fue hace dos años nunca me atrevía a ver el vídeo ese hasta que eso fue un error de bulto un error de bulto y un error digamos ideológico pues tú tienes que tener claro como responsable de un movimiento si eso se debe de parar o no en el caso de Montilla Blanca se paró y las máquinas estaban subiendo y la gente de Montilla Blanca y yo un piejo pegado a la gente de Montilla Blanca dijimos aquí ustedes no pasan tráguenos a la Guardia Civil igual nos hubiesen metido en la cárcel y igual se hubiese hecho pero no hubiese sido lo mismo o sea porque eso significa convicción en el caso de Borgo además de convicción en lo que cree es teníamos argumentos legales bien es cierto que la justicia no es lo mismo ahora que antes ahora están metiendo en la cárcel la gente que están haciendo lo mismo que hace 12 años y tuvieron juicio hace 12 años y lo declaraban eso no no es con las mismas leyes pero en el caso de Borgo yo sigo pensando que fue una ilegalidad manifiesta pero manifiesta de la sí pero de la tarta de esa claro lo estamos viendo pero de esa tarta digamos participaron yo creo que el grueso de los partidos políticos participó el PP participó luego el PSOE que hay que recordar que presentó una moción de censura creo que fue en el 2002 no me equivoco cuando se empezó a ver que eso podía ser ilegal en el parlamento español y la retiró curiosamente una semana antes de que se debatiera la retiró participó en la coalición canaria también todos lo sabemos había un gobierno autónomo que tenía competencias permiso el Cabildo también participó y también participó el PIR los cuatro grandes partidos participaron de esa tostada y efectivamente en esa tostada era primero ilegal y luego contó con la convicción y contó sobre todo que ahora lo estamos viendo de que en el caso de que se demuestre de como hay empresarios que han estado repartiendo a un lado y a otro y a un partido y a otro partido y eso yo entiendo bien que pueden haber ayudas es más yo lo creo que se debería de hacer público como se hace en Estados Unidos yo te doy a ti para tu campaña o para eso lo malo es que aparezcan cosas aparte de dinero para campaña y que sean para otras cosas a mí me forzaron a que cambiaran el abogado y luego quienes me forzaron a que cambiaran al abogado curiosamente al mes de irme yo vuelven con el mismo abogado o sea en un tema judicial tú no puedes estar con con esos cambios porque si ya de por sí en esa época la presión que había todo el lobby político apoyando eso lobby empresarial encima te ven que andas ahí que no sabes que que cambias de un abogado para otro y luego vuelves a cambiar eso desde el punto de vista jurídico a los tribunales de justicia si ya estaban propensos a dejar que eso se construyera pues se lo pone como se dice vulgarmente o popularmente a luego yo me fui por ahí y también por dos causas una es por diferentes posiciones ideológicas que hubieron sobre todo estratégicas pero ideológicas y estratégicas a cómo llevar a un a un movimiento asociativo estaba en completo desacuerdo no se puede andar predicando con el ejemplo de la democracia de la participación y luego resulta que la gente que habla de eso ya venía con todo cocinado en la trastienda o en la subterránea eso es una y luego una cuestión quieras o no cuando te dedicas tan de lleno pues la familia la se me abandona y eso es un segundo factor complementario pero el primero mío fue eso y ahora eso sí yo paso esto creí además que era conveniente que yo me retirase y si el movimiento hubiese seguido fuerte yo también hubiese si hubiese gente de renovar que sigues y me hubiese ido pero por la forma en que me retiré tengo que reconocer que pasé años jodido no pero jodido porque creo que se perdió una oportunidad histórica de seguir con todo lo que es el foro todo el movimiento asociativo y se decidió llevar el movimiento a una guerra abierta y cuando tú te vas a la guerra abierta pues en el caso de lesiones o eso o llevas tropas y llevas igual que el pulpo buenos generales que te guíen en eso o te van a dar por todos lados pero dicho todo eso y pasado el momento que además yo entiendo que es lógico que te pase eso yo no me arrebiento de hecho no he dejado esas ideas nunca porque si porque uno está en la tesis y dice hoy estás retirado pues no a mi la gente digo cuando ha querido verme como ustedes que han querido hacer una entrevista digo yo estoy y a niveles de movimiento también es verdad que ya por circunstancias laborales y eso no estoy en el momento de gastar excesivo tiempo en dedicarme a eso pero si se da una circunstancia yo hay cosas que se llevan desde pequeñito